¿Qué cubre un seguro de viaje? La importancia de tenerlo, esto en el marco del viaje de quinceañeras de Qobadis a Disney. Mi nombre es Hernán González, gerente regional de Asiscar. Para nosotros es un gusto estar aquí en esta reunión hoy para informar acerca de todo lo que es la participación de Asiscar en el viaje de los chicos. ¿Qué es Asiscar, perdón? Asiscar es una inmensa red de asistencias distribuida estratégicamente en varios países del mundo. Específicamente en lo que es Estados Unidos, donde las chicas van a hacer el viaje, los chicos van a hacer el viaje. Tenemos un operativo preparado para asistirlo en todo lo que sea medicinas, odontologías, extravío de valijas, etc. En realidad a nosotros nos toca cuidarlos, mimarlos en el caso que tengan algún inconveniente. Y Qobadis nos contrata, en este caso, para esa situación. Para asistirlos en el caso de que sea necesario. Este es un grupo grande y además los quinceañeros son los mimados de esta agencia de Qobadis. Correcto, así es. Convecamos que hay un operativo, como yo le dije anteriormente, preparado. Donde se los está esperando con médicos americanos, donde van a hacer todos los días una visita a los grupos, para ver cómo se encuentran, independientemente que haya o no algún afectado. Generalmente hay cosas muy sencillas, dolores de cabeza, algunas descomposturas. Algo sencillo para un tour de esta naturaleza. ¿Los chicos parece que extrañan a su familia, a los padres? A veces hay mamitis también, pero la idea nuestra es apoyar ese operativo justamente para el bienestar de ellos y en definitiva de la familia. Entonces estamos para lo que sea necesario. Hay médicos tanto en Orlando como en Miami que visitan los hoteles todos los días y logran ese bienestar de los chicos en el caso que alguno no esté en esas condiciones. Finalmente, el mensaje para papá y para mamá que están mirando el programa. No, justamente que se queden muy tranquilos porque nosotros estamos comunicados permanentemente con las centrales operativas tanto de Buenos Aires de Miami, la gente de Cubo Bais y los médicos en cada uno de los lugares. Ante la primera necesidad, el coordinador, el tour líder llama a nuestros médicos, quienes acuden de inmediato al parque, al hotel o donde sea necesario, para solucionar ese pequeño inconveniente que pueda llegar a surgir. Y ojalá, siempre decimos lo mismo, no nos necesiten y nos llamen, porque es un viaje para disfrutar, de placer, pero estamos en el caso de que haya algún inconveniente.